Chicos, ¿qué tal están? Yo soy Antonio y hoy les quise traer un versus. A la izquierda vamos a tener al bárbaro y a la derecha al negro. Esto fue cuando jugué en la beta, entonces vamos a ver cuál mata más rápido al boss y con cuál duró más. Algo sí les quiero decir, tanto los dos, el negro como el bárbaro, no vi ninguna build. Esto fue yo viendo que le iba mejor o lo que sea y ahí fui viendo. Eso sí, yo una cosa que sí vi, uno es nivel 12 y otro es nivel 13, el negro es nivel 13. Eso fue porque, bueno, con el negro maté demasiados bichos y bueno, ustedes saben cómo vienen las cosas. Entonces vamos a ver, vamos a ver cuánto duramos aquí, vamos a darle play a esta vaina. Empieza la carrera, let's go. A ver, empieza primero obviamente el negro porque es de lejos. Sin duda, sin duda, este boss, a los que son melee, como el bárbaro, te castiga un montón. Mira, yo aquí estaba sufriendo porque las bolas de mierda esas me pegaban en la cara las tres, casi, ¿sabes? Y era una cagada. Con el negro de verdad yo estuve fresco, fresquísimo como lechuga. Y como les digo, sin saber jugar, sin ver ninguna build de los dos, nada, 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 nada de nada. Ni a ningún youtuber, ni a ninguna huevo, nada, ningún stripper, nada, 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 nada. Y ahí me pegó el negro pero me salía mierda. Ok, va ganando, va ganando el negro, va ganando el negro y ya pasó una rayita. Ya pasó una rayita. Yo, yo con el negro literal casi que estaba de frente, ¿sabes? Porque no me importaba nada. O el bárbaro estaba como un saltamonte, mierda, intentando esquivar para allá, para acá. Ya el negro va para la mitad de la vida y el bárbaro apenas va, se le quitó un tajito. Uno de los tajos que tiene de vida. Dios mío. Ahí la cagada, la cagada me echó para allá. Pero bueno, no importaba mucho porque tenía vida. A ver, aquí con el negro. Bum, 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 bum. Este boss, de verdad, con el bárbaro la pasé malísimo, bro. O sea, es que no tenía saltos o lo que sea para ir para otro lado. No tenía muchos rush. Entonces, ¿cómo haces? Te pegan todo en la cara. Ya vamos por el qué. Minuto 1.30 y no, 40. 1.40. Mierda, digo el bárbaro. De verdad, yo, yo, yo me sentí. Yo no sé ustedes lo que probaron la beta. Yo me sentí en Dark Souls 3, te lo juro. Me sentí en el Lend Ring. O sea, la pasé mal, la pasé mal, se lo juro. A ver, con el negro esto ya está hecho. Mira, no agarro ni la poción ahí. No agarro ni siquiera agarro la poción. Pum, 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 pum. Listo. Ya se acabó. ¿Fue cuánto? Déjenme solo ver rapidito cuánto fue con el negro. Dos minutos. Dos minutos y ocho. Dos minutos y ocho. Dos minutos y nueve pone. Dos minutos y nueve. Mira, ahí estaba yo. Mira, aquí, aquí les quise poner mi cara. Voy a poner por aquí. Ahí mi cara de desesperación no era normal. Yo grabé esa mierda. Porque a veces grabo cosas, hacía aleatoriamente. Y en Diablo lo quise grabar. Y yo estaba pariendo. O sea, mírenme la cara y concentrado. Yo estaba concentrado, señores. Estaba concentradísimo. Ojo. Bum, bum, bum. Yo estaba, Dios mío, lo voy a matar. Yo se lo juro. Estaba, ya lo voy a matar. Ya lo voy a matar. Estaba cagadísimo. Estaba cagadísimo. Eso sí les digo. Estaba cagadísimo. Vamos, vamos, hijo, vamos. Yo no entendí bien lo de los corazones. Lo de esas, lo de las cagadas esas. Yo no sé si es que tenía que estar ahí. Yo sí les digo. O sea, este también maté al boss a los nupsitos. O sea, no estaba claro de nada. Aunque bueno. Miren, ahí ya tenían cero vidas. Mira, ahí hay una poción, bro. Hay dos pociones. Agárrala. Borralo, tienes vida. Pégale, pégale. Sentía que no pegaba una mierda. No es que no pegaba una mierda, sino que el... Obviamente el boss me pega todo. Mira, ahí lo pude esquivar. Yo estaba listo. Esto ya está hecho. Mi cara de... Me quité los audífonos. Me puse en serio. Me puse en serio. Me puse en serio, bro. Mira, 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 mira la vaina. Qué risa me da. Tira la vaina, mira la vaina. Nos ponemos... Me quité esta mierda. Me puse en serio. Me puse en serio ahí. Yo estaba ahí que... ¡No! ¡No! Dios mío. La pasé mal. La pasé. La pasé muy mal. La pasé muy mal. ¡Bum, bum, bum! Pégale, pégale, Antor. Pégale, pégale, hijo. Yo no sé si tenía que romper los corazones. Yo estaba cagadísimo. Ahí. Ya, hijo. Ya. No. Vamos, tú puedes, Antor. Tú puedes, bro. Ahí yo creo que ya me desilusioné. Yo ya dije, listo. Yo creo que ya tiré la toalla. Obviamente, obviamente. Mira, mira eso. Mira eso. Me fui picadísimo. Me fui molesto. Dije, bueno. Adiós. Adiós. Dios mío. La pasé mal con el bárbaro. No sé si fue el único. No sé si fue el único. Si ustedes también la pasaron mal con el bárbaro, díganmelo. Obviamente hay cosas que hice mal. Obviamente hay cosas que hice mal. Porque, como les digo, no vi ni a nadie. Y yo fui aleatorio. Y nada. Les quise dejar esta parte donde no lo pude matar. Porque me dio mucha risa eso. Pues que me quité los audífonos. Que me fui molesto. Me fui molesto. Me fui molesto. Estaba cansado. Me fui cansado. O sea, me sentí en Dark Souls. Y nada, chicos. Eso fue todo. Ya saben. Suscríbanse. Ya les me gusta. Si les gustó el video. Y comenten cualquier cosa. Cómo les fue con el bárbaro. Y todo esto. Porque a mí fue terrible. No me gustó. Pero bueno. Fue jodido. Nos estamos viendo, chicos. En otro video. Un abrazo gigantesco. Hasta luego.